El mes de septiembre, y en especial la fecha del 19, suele ser un día temido por personas de varias partes del país, debido a que en esta fecha se han registrado al menos dos sismos que han quedado en la memoria de las y los mexicanos, el de 1985 y el de 2017. Por tal motivo, en esta fecha se realiza un simulacro nacional que ayuda a estar lo mejor preparados ante un sismo. Si bien la ciencia aún no puede predecir cuándo y dónde temblará, sí podemos estar preparados y saber cómo reaccionar en una situación así, en donde si escuchamos la alerta sísmica, actuemos de forma eficiente y lo más rápido posible. Como parte de esta prevención, Protección Civil recomienda a la ciudadanía contar con medidas preventivas ante cualquier fenómeno natural, tal y como los recurrentes sismos que tienen lugar en la Ciudad de México, y un método ideal para estar preparados es contar con una mochila de emergencia con todo lo indispensable. Sin embargo, el investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, Carlos Valdés González, señaló que además de dicha mochila, se debería contar con un minikit de ayuda que sea fácil de transportar, mismo que aclaró, no reemplaza a la mochila de emergencia. De acuerdo con el investigador, el minikit debe caber en una bolsa no mayor a los 20 por 10 centímetros y debe contener elementos esenciales que den seguridad en caso de sismo u otro desastre. Y aquí te contamos cuáles. El minikit debe contar con cubrebocas, gel antibacterial, lámpara LED de amplia duración, silbato, batería recargable de celulares, navaja multiusos, una memoria USB que contenga papeles esenciales escaneados y tarjeta con los números telefónicos de los familiares más cercanos y de los servicios de emergencia, además de dinero en efectivo. ¿Y tú, ya cuentas con tu minikit de emergencia? Déjanos tu comentario. ¡Gracias!